Hola amigos, bienvenidos de nuevo a la misma cama de más de balias, pero de la mitad para abajo. Porque es tanta la variedad de plantas que te quiero enseñar y mostrar que vale la pena, no valía la pena correr tanto, sino mostrar y hacer el paso a paso y hablar de cada uno de ellas, hablar de los cuidados y manejos que debemos hacer en cada semana para que siempre tengamos la colección al día, siempre creciendo, siempre floreciendo y siempre sacándole el máximo de potencial a todas las plantas. Esta planta ya le pasó el cuarto de hora, esta no fue una planta, ya hay que quitar sus flores. Esta más de balia se llama más de balia rocea alba, porque ya acabó, entonces yo ya lo que voy a hacer es buscar donde aquí tengo otra planta muy florecida para ponerla. En este lugar vamos a poner esta más de balia que se llama más de balia confeti. Que apenas está abriendo y esta tiene un olor espectacular, entonces la ponemos acá y esta la ponemos ya a descansar a que vuelva a su hábitat o a su hábitat tranquilo. Vamos, uy, miren esto, miren esta belleza, más de balia, esta es una más de balia celia o más de balia, miren qué belleza, es una planta gruesa, que ustedes pudieran tocar esto es espectacular. Esta es de floraciones sucesivas, ¿qué quiere decir esto? Que aquí, aquí, Lina, aquí ya floreció una vez, se cayó la flor y aquí vienen haciendo otra. Miren qué espectáculo, miren el tamaño y el gruesor que tiene, no sé si se alcanzan a apreciar, pero esta se llama, no se llama, esto se llama más de balia regina, esta es más de balia regina, es espectacular. Aquí tenemos otro híbrido, bien interesante, que tiene una sola flor, pero me parece interesante, que este es más de balia copper angel, que mire la calidad de la flor que produce. Y una muy parecida, más de balia, que es muy parecidas, pero en tamaño son muy diferentes. Vamos a ponerla acá, la copper angel, y pongamos esta cassiope acá. Hay unas que me dicen, ah, pero tiene muy poquita flor. Sí, pero lo importante es ver diversidad. Esta tiene una sola florecita, encéfana creo que se llama más de balia selenites. Obviamente, con muy poquita flor. Esta más de balia es muy especial, que siempre he querido que nos crezca y se desarrolle más. Esta es más de balia, dice que es un híbrido, pero no estoy de acuerdo. Esta es una más de balia especie, no sé cómo se llama, pero es una más de balia especie, parece una girsi. Pero más alta la flor. Vamos. Mire esta más de balia, esta más de balia, preciosa. No me acuerdo cómo es que se llama, pero mire la calidad de la flor de esta planta. Y viene como con seis flores. Vamos a ver, mira esta, a la floración que trae esta planta. Es una floración impresionante. Esta es una más de balia SP. ¿Qué quiere decir más de balia SP? Que todavía no está clasificada. Entonces, puede que sea una especie. Aquí me encontré un insecto, una cucaracha que estaba ahí. Entonces, aquí la controlé, porque realmente estas cucarachas comen raíces. ¿Listo? Entonces, vamos a controlarla. Y vamos a salvarla. De que esta cucaracha no nos siga comiendo raíces. Que eso es lo que hace. Aquí vemos que está el polinizador. Miren. Miremos que esta es la flor. Y aquí ya vemos que esto se está engrosando. Quiere decir que ahí se están formando las semillas. En esta flor. Y en esta otra flor. ¿Sí la ven? Entonces, yo prefiero quitárselas porque no quiero dejar que formen semillas. Porque si forman semillas, inhibe la floración y la planta no vuelve a florecer. Vamos a volverla a poner en su sitio y les voy a contar. Miren. Si ven que aquí se ve donde va creciendo la semilla. Y la flor ya se va arrugando y se va escondiendo. Entonces, esto hay que quitársela porque si no aquí se formarían semillas. ¿Y por qué no me gusta dejar las semillas aquí? Primero, porque me baja la cantidad de flores en los próximos desarrollos. Y lo segundo, porque yo no sé quién es el padre de esta semilla. Entonces, sería irresponsable yo empezar a producir todas esas semillas sin saber realmente quién es los parentescos reales de esta planta. Muy bien. Ahora vámonos. Mira esta belleza. Aquí tenemos Masdeballa Misasi. Masdeballa Misasi es en honor a Guillermo Misas. Guillermo Misas es un médico, murió, que en paz descanse, y él escribió un libro fantástico que se llama Orquídeas del Baudó, o sea, del occidente colombiano, en el lugar más lluvioso que hay en Colombia, donde caen cerca de 10.000 milímetros al año. Esta Misasi la descubrió él en una expedición que hizo en la serranía del Baudó. Es una especie que para mí es muy significativa. tener esta planta en mi colección, ya que fue descubierta por un colombiano, Guillermo Misas, al cual le tengo mucho aprecio porque él no solamente fue médico, sino que fue una persona que se le dedicó mucho de su vida en el hobby a las orquídeas. Vamos, vamos aquí, tenemos una Masdeballa, esta Masdeballa, es un híbrido de Copperwind, tiene algo de Copperwind, no sé por qué, podría ser por Pishfush o algo así, pero con unas flores preciosas pendulares. Aquí vemos otra Masdeballa preciosa, que tiene una sola flor, pero es importante que hablemos de ella, esta se llama Masdeballa uniflora. Masdeballa uniflora, yo diría que es, o yo diría no, es la primera Masdeballa descrita en la naturaleza, Masdeballa uniflora. Aquí se me está pasando una que estoy viendo de lejos, preciosa, vamos a cogerla, esta Masdeballa, es un híbrido de hoy, ¿qué le pasó? Esta es una belleza de Masdeballa, miren el tamaño de esas flores, miren el tamaño con mis manos, esto es una Masdeballa hibrida en Colombia, es un espectáculo, yo creo que tiene, esta Masdeballa se llama Masdeballa durazno, preciosa, tiene los coloridos de la Masdeballa que es originaria de Perú, que es de Machu Picchu, que se llama Masdeballa beiquiana, les voy a buscar una Masdeballa beiquiana que estoy viendo aquí, para que vean que el parecido de sus flores, si no se me quiebra, voy a coger, permiso, si no se me quiebra, porque esta es la que se me quiebra, Masdeballa beiquiana, mirenla, miren el colorido de esta Masdeballa beiquiana, con esta Masdeballa, miren que sus colores de estas dos plantas es muy parecido, o sea que seguramente la Masdeballa durazno tiene Masdeballa beiquiana y seguramente se puede, se pudo haber hibridado con una triangularis y así logró este espectáculo de flor gigantesca, sabiendo que este es el padre. Listo, la beiquiana, esta, yo diría que uno de los padres de la hibridación en todo el reino de las Masdeballas. Vamos a devolverlas a su sitio con cuidado porque se me pueden quebrar fácilmente. Vamos viendo, aquí tenemos otra Masdeballa híbrida, esta es una Masdeballa híbrida, realmente con una belleza de florecita, muy bien, muy bien, con mucha sustancia. Yo creo que es angulata por, es un híbrido que no me acuerdo, pero también, aquí tenemos, es que es muy difícil acordarnos de todos los híbridos en Masdeballa. Aquí tenemos esta, otra Masdeballa, esta Masdeballa se llama Masdeballa esquimirt momi, no sé, miren, muy rara porque estas caudas, mira cómo se atraviesan, se cruzan, como cruzando las piernas, mira qué belleza. Sigamos. Ah, bueno, aquí por ejemplo, miren, aquí tenemos otra planta que ya se acabó su floración, Masdeballa santainés, que es un híbrido, vamos a quitarle las inflorescencias viejas. Donde ya acabó toda la floración y vamos a buscar una planta que esté floreciendo, que esté comenzando la floración, entonces podemos, pongamos esta planta preciosa, que esta es Masdeballa mística, vean qué linda planta, Masdeballa mística, miren qué linda planta, vamos a quitarle las flores, las hojas viejas, las inflorescencias viejas. Está bien, vamos a ponerla en su pedestal. Y por último, les voy a mostrar esta Masdeballa, esta Masdeballa, esta Masdeballa se llama Tridens, esta planta la llevé ahorita a la exposición de Manizales, es una planta que le ganó otra que yo llevé, que le llamó una, le ganó una Ova Avis, y esta es Tridens, que tiene el mismo hábito de crecimiento, de floración, perdón, donde tiene, o es una inflorescencia multiflora, y donde aquí hay que estar permanentemente quitando lo que ya floreció, mira que ahí viene con la semilla. ¿Estú bien? ¿Mi tembladera no te deja? Estoy temblando, no, es que yo ya estoy muy viejito, como dice el cuento. Listo, ahora vamos a ponerla en su sitio, Masdeballa, Ova Avis, sensacional espécimen, mire ya en una planta, en una matera 26, y mire el tamaño de planta y la cantidad de inflorescencias que están saliendo por todas partes. Bueno, esta muestra se las quería hacer porque quería enfermarlos, buscar que se apasionen por Masdeballas. Es un género que si tú vives en tierra fría, lo tienes que tener. Tenemos tres camas más que en un futuro vamos a hablar de ellas. Espero que te haya gustado este video, espero que le des like, compártelo con tus amigos, afiébralos, muéstrale este maravilloso mundo, que lo que quiera Alma del Bosque es aumentar la pasión por las orquídeas en el mundo. Y estamos acá para poderles enseñar todo lo que sabemos con Masdeballas. Y quiero que sepas que en la escuela online de Alma del Bosque, que es www.almadelbosque, tenemos cursos ya, más de 30 clases, sobre el manejo y el cultivo de las Masdeballas. Espero que hayas disfrutado de este segundo video de las camas de Masdeballas. Espero que le des like, dile a tus amigos, muéstraselo, entusiasmalo, porque la razón de ser de Alma del Bosque es aumentar la pasión de las orquídeas en el mundo. Te espero en una próxima oportunidad. Dale clic en Alma del Bosque, www.almadelbosque y métete a los cursos online. Y dale un me gusta a todos los videos que lo estamos haciendo con mucho cariño, con mucho amor y pasión por la naturaleza. Hasta pronto. ¡Gracias!